¿Tienes un aire acondicionado de 2 toneladas y deseas que funcione con paneles solares en esta época de calor? Hoy te diré cuántos necesitas y los consejos que debes tomar en cuenta antes de adquirir tus paneles solares, así que quédate hasta el final de este video. Hola, soy el maestro Ángel Colín, especialista en diseño e instalación de paneles solares. También soy director general y fundador de Colintec Energías Renovables. Antes de comenzar, agradecería que te suscribieras a mi canal. Y no te olvides de activar la campanita para recibir todas las notificaciones de mis futuros videos. Este es un video que me han pedido varios de mis seguidores en mis redes sociales, ya que con anterioridad había hecho un video donde menciono cuántos paneles solares necesita un aire acondicionado de 1 tonelada y 1.5 toneladas. Si todavía no has visto ese video, te dejo aquí arriba la tarjeta del enlace para que puedas verlo por completo. Antes que nada, como primer paso, es necesario saber qué tipo de sistema de paneles solares necesitas. Si tu casa está aislada de la red eléctrica, entonces necesitarás un sistema de paneles solares autónomo. Por otro lado, si tu inmueble tiene acceso a la red eléctrica, entonces necesitarás un sistema de paneles solares interconectado a la red. Si quieres saber cómo un sistema de paneles solares interconectado te puede ayudar a ahorrar más del 95% en el coste de tu recibo de luz por más de 25 años, te dejo aquí arriba la tarjeta del enlace para que puedas verlo por completo. Un sistema de paneles solares autónomo no requiere estar interconectado a la red eléctrica, pero requerirá de un banco de baterías para almacenar la energía que los paneles solares capten durante el día, y así poder ser utilizada posteriormente en la noche. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre si mi aire acondicionado utiliza un sistema de paneles solares autónomo o si utiliza un sistema de paneles solares interconectado, si a fin de cuentas ambos utilizan paneles solares? Bueno, tiene toda la diferencia del mundo. Si vas a instalar un sistema de paneles solares con baterías, o sea, autónomo, la energía que generen los paneles solares se almacenará en el banco de baterías y servirá para mantener trabajando exclusivamente al aire acondicionado, dependiendo el número de horas que desees. Y no le dará energía a ningún otro electrodoméstico, ya que los sistemas de paneles solares se diseñan e instalan en base a las necesidades específicas de cada cliente. Por otro lado, si vas a instalar un sistema de paneles solares interconectado a la red, la energía que generen los paneles solares irá directamente al centro de carga principal de la casa, en donde tienes los interruptores termomagnéticos de las luces, de los enchufes y de los aires acondicionados. Por ende, la energía proveniente de los paneles solares se distribuirá a través de todas las cargas y los electrodomésticos que estén encendidos. Y seguramente no alcanzará la energía para poder mantener encendido el aire acondicionado utilizando solamente los paneles solares. Así que tendrá que usar una parte de la red eléctrica para poder funcionar. Ojo, si hay una interrupción en la red eléctrica que ocasione un apagón, los sistemas de paneles solares interconectados se apagarán debido a su configuración de seguridad llamada modo antiísla. Esta configuración de seguridad está incorporada tanto en los inversores de cadena como en los microinversores solares. Y se encuentra ahí para salvaguardar la vida de los trabajadores que le estén dando mantenimiento a las líneas eléctricas. Ahora, ya que identificaste qué tipo de sistema de paneles solares necesitas, calcularemos cuántos paneles solares requiere el aire acondicionado. Si vas a adquirir un aire acondicionado inverter de 2 toneladas, el cual podría consumir aproximadamente 2,600 watts de potencia, y suponiendo que estará funcionando unas 12 horas en promedio por día, estamos hablando de las 7 de la noche a 7 de la mañana, consumirá un total de 31,000 watts hora al día de energía, o su equivalente a 31 kilowatts hora al día. Ya que tenemos el consumo de energía del aire acondicionado, es necesario establecer ciertas premisas para poder calcular el número de paneles solares necesarios. Número 1. Se supondrá que se tendrá suficiente espacio en el techo para poder instalar el número total de paneles solares requeridos. Número 2. Se supondrá que el techo estará libre de sombras que pudieran afectar la producción de energía de todo el sistema de paneles solares. Número 3. Se supondrá que en la zona de instalación tendremos 5 horas solares pico. Teniendo en cuenta estas premisas, y para energizar nuestro aire acondicionado de 2 toneladas, requeriremos 14 paneles solares de 550 watts de potencia. Para que en conjunto con el inversor solar puedan generar los 31 kilowatts hora al día que tu aire acondicionado necesita para funcionar. ¡Ojo! Si hay un mayor o menor número de horas solares pico en la zona de instalación, se podrán requerir un mayor o menor número de paneles solares. ¡Ojo! Recuerda que si el sistema de paneles solares no va a estar interconectado a la red, necesitas agregar las baterías suficientes para poder almacenar los kilowatts hora necesarios para que el aire acondicionado pueda funcionar. Así como también elegir el tipo de inversor solar autónomo adecuado y su respectivo controlador de carga. Hay que tomar en cuenta que los sistemas de paneles solares con batería requieren mayor inversión. ¿Y esto por qué? Pues por el costo de las baterías. Y su costo varía según el voltaje, el amperaje y el tipo de fluido que tenga en su interior. Por otro lado, los sistemas de paneles solares interconectados siempre serán más económicos que los sistemas de paneles solares con baterías. Por ende, son los que más instalamos en el mercado. Todo dependerá del uso que le tengas que dar a tus paneles solares, ya sea para ahorrar solamente en tu recibo de luz o usarlos para almacenar energía en tus baterías. Si deseas saber qué tipo de sistema de paneles solares te conviene, ya sea interconectado, con baterías o híbrido, te dejo aquí arriba la tarjeta del enlace para que puedas ver el video por completo. Recuerda que independientemente del sistema de paneles solares que elijas, deben ser instalados de acuerdo a la norma. Por una empresa especializada en diseñar e instalar sistemas de paneles solares. De esta manera te puedes asegurar que tu sistema de paneles solares trabaje de manera segura y eficiente por más de 25 años. Haz valer tu inversión. Y, amantes de las energías renovables, si les fue útil este video, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Si no lo han hecho, apreciarían que se suscribieran a mi canal. Y no se olviden de activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando suba un nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video de Colintec Energías Renovables. ¡Gracias!